Hola Daniel Tarrasa, mira que es que este caballón, vaya ritmo ahí, lo lleva, lo está dando todo desde el primer momento, ¿saben? Mira, cuidado con la cadera, ¿eh? Bien, bien. Se ve que viene con una sonrisa. Que es que hacía temps que no, que no venía a matar Rasa. Hostia, sí que hace un momento. Bueno, la última vez que estuvimos... Ahí sí que aprobieron, ahí sí que aprobieron. No, 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 va, va. Dejéme eso, déjeme eso. ¿Qué te pasa? ¿Qué? Perdona, ¿este tío quién es? Que yo también digo cosas, me refiero, que... ¿Pero tú quién eres? Yo veo, yo, Javi Sánchez, que se había medido el cartel ahí. Que venía por aquí, Ramblaga era para arriba, Ramblaga era para abajo. Y hostia, niña, al final no se me iba a la calle de al lado, empecé a ver, digo hostia, ahora no sé si he llegado a Marrakesh, porque empecé a ver la creación. Un lío, total, un lío, pero nada, en la calle de al lado, ¿eh? Ramblaga era, Arquímedes, digo hostia, Arquímedes, estos son griegos, el chaval, ¿eh? Pues que para un momento, digo, oye, perdona, el Centro Cultural de Terrassa es de que, ¡eh, Gorbachovs!